¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Versión Libre. Que me da muchísimo gusto saludar al senador José David Name, el hombre que está haciendo propuestas en sus vallas publicitarias, el hombre que promovió la ley antitabaco, el hombre que ha promovido o hizo posible la ley de energías limpias. Doctor, buenas noches. Buenas noches José, gracias por invitarme a tu programa de televisión. Ya en la recta final, ¿no? Ya estamos a pocos días del 9 de marzo, que va a ser el día de la democracia colombiana, el día que en el país se va a elegir el Congreso de la República que va a acompañar el proceso de paz que se está haciendo en La Habana, Cuba. ¿Tiene usted una forma novedosa de hacer campañas, ciclorrutas de la victoria? ¿A quién la han llamado? Bueno, la verdad lo que queremos es cambiar la forma de hacer política en el departamento y en la costa caribe. Creemos que las manifestaciones, creemos que las grandes reuniones son importantes, pero también tener contacto con las familias, con el pueblo. Y nos hemos dedicado a hacer unas ciclorrutas en varios municipios del departamento del Atlántico y en la costa caribe. Nos ha dado muy buenos resultados y la gente puede tener contacto directo con el candidato. ¿Cómo se hace esas convocatorias? ¿Cómo la gente se vincula a las ciclorrutas? Bueno, usualmente tenemos unos líderes en cada pueblo que convocan a los jóvenes, pero lo que nos llama la atención es que siempre arrancamos con Eduardo Cristien, mi fórmula a la Cámara, 20 o 30 personas en cicla y al final terminan 1.000, 1.500 personas acompañándonos en todos los municipios. Ha sido un gran éxito, una gran sorpresa. Además que los demás candidatos al Congreso, o la gran mayoría de los candidatos al Congreso aquí en el Departamento Atlántico ya son personas que realmente no pueden hacer esta actividad y hemos hecho la diferencia con el tema de las ciclorrutas. Pero ahí se va acompañando con mensajes de los proyectos que usted va a impulsar, lo que ha logrado durante estos años en el Congreso. Sí, entregamos en cada vivienda familiar un paquete donde están nuestras propuestas, donde están el calendario, la forma como votar. Hacemos varias paradas en todo el recorrido. En fin, tiene una dinámica muy chévere, una dinámica distinta a esa dinámica, a esos discursos aburridores, canzones que la gente ya no quiere escuchar. Y además que, José, nosotros estamos eligiéndonos a un Congreso de la República, a un Senado. Nosotros no vamos a caer en el tema de las demás campañas donde hacen un festival de orquesta para tener acogida y que la gente vaya a las plazas. Nosotros no estamos en ese proceso. Nosotros estamos en el proceso de contacto directo. Un concierto para la fotopolítica. Sí, unos conciertos que sería bueno preguntarnos de dónde sacan tanto dinero para invertir en unos conciertos que la gente... La verdad que es mejor que el festival de orquesta. Yo creo que los cierres que se están haciendo en el Departamento del Atlántico por algunos candidatos al Congreso son mejores que el festival de orquesta. O sea que no va a ir mucha gente al festival de orquesta, creo yo, este año, a raíz de que ya todos esos artistas se están presentando en algunos cierres que se están haciendo aquí en el Departamento. Usted hablaba de un cambio en el tema de la campaña. Ya no quiere los discursos, la gente quiere una dinámica diferente. Pues es muy difícil hacer campaña en esta época. Es difícil porque en realidad hay mucha corrupción. El tema que se haya caído la zonificación en la ciudad de Barranquilla deja claro lo que pretendían montar aquí, el fraude que aún pretenden montar porque algunos candidatos no tienen propuestas, no tienen forma de presentarse. Les ha elegido, les ha dado resultado, ¿no? Les ha dado resultado, les ha dado resultado. Esto es una mala fama, una forma distinta, una forma muy mala de elegirse. Pero son candidatos que en la realidad todo el mundo conoce, todo el mundo sabe quiénes son. No son candidatos visibles, no son candidatos que tengan un programa de trabajo, en fin. Es más, son candidatos que después que se eligen en la ciudad de Bogotá ni siquiera los atienden en los ministerios ni en el señor presidente porque saben que son personas impuras y que no representan nada para su región. ¿Qué representa, doctor José David Name, el que se hayan anulado 100.000 células zonificadas? Primero, una mala señal para el país. Segundo, bueno, es un triunfo de la democracia aparentemente porque todavía quedan algunos temas que hay que tratar con la registraduría. Cuando nosotros enviamos la carta solicitando que se investigara esa zonificación bueno, el tiempo nos dio la razón, el Consejo Nacional Electoral nos dio la razón pero además manda un mensaje claro que las autoridades, que el país ha cambiado y que el gobierno y la autoridad electoral van a hacer todo lo posible para impedir que esas personas que se quieren elegir con las compras de votos en el sur de Barranquilla y en algunos municipios del departamento de Atlántico no lo van a poder hacer. 100.000 células anuladas zonificadas, ¿qué impacto tendrán o tendrían en los resultados del 9 de marzo? Yo no puedo determinar eso porque realmente... Pero yo sé que lo golpea y lo golpea muy duro. ¿Hay quienes dicen que faltaron 100.000 más? Hay municipios como Juan de Acosta donde hay más zonificados que población según el DANE Tíojo, Tubará, Baranoa, Puerto Colombia, en fin. Falta mucho más. Yo creo que el fraude no solamente era en Barranquilla sino en todo el departamento de Atlántico. Mire, este va a un municipio en el día de las elecciones y es imposible caminar. Está todo invadido de carros foráneos y de personas y hay gente en cambuche durmiendo en las fincas y uno cree que es una invasión subversiva o de bandas criminales y resulta que son electores foráneos. Así es. Sobre eso no hay control. Así es. Bueno, si no hubiéramos hecho la denuncia a tiempo tampoco se hubiera caído la zonificación de la ciudad de Barranquilla. Nos apersonamos del tema, hicimos la denuncia y estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral también investigue varias zonificaciones de los municipios en el departamento. La zonificación en soledad es escandalosa y ahí también se está preparando un gran fraude. Soledad escandalosa. Es como algo recurrente, ¿no? Soledad siempre vinculada a los escándalos. En cifras, pues el mercado negro de la zonificación, ¿cuánto representa haber anulado 100.000 cédulas zonificadas en dinero en efectivo aproximadamente? No sé, pero son varios miles de millones de pesos. Si la ponemos a 50.000 son 14.000 millones. Una locura. Yo no quiero ni pensar cuánto sería eso porque me da miedo inclusive por mi propia seguridad. Uno no sabe a quién tocó con ese tema y no quiero ni pensar cuánta plata se le afectó a esos candidatos. Por lo menos 14.000 millones de pesos. Le escuché a alguien, no sé ni a cómo los zonifican, ni si eso existe o no, pero el cálculo que hay es que quienes compraron zonificados pagaron 14.000 millones de pesos. Eso es mucha plata. La democracia está amenazada, José. En realidad uno ve, le comento, esos cierres donde hay cuatro conjuntos vallenatos de último renombre que cada uno cobra 60 millones en su tarifa, ¿de a dónde sacan esa plata? ¿Cómo hacen esos cierres tan grandes? O sea, uno no entiende realmente qué es lo que está pasando en estas elecciones y sería bueno que las autoridades investigaran. A propósito de los cierres, ¿cómo va a estar esos cierres, doctor? No, nosotros hemos hecho nuestros cierres con caminatas. Vamos a tener un gran cierre en Sabana Larga con una ciclorruta y una caminata. Vamos a hacer un cierre en la ciudad de Barranquilla, pero también con unas caminatas. O sea, vamos a desarrollar la misma estrategia que tenemos, que nos ha dado muchos resultados, que es el resultado de hablar directamente con las familias, de hablar directamente con el electorado, que el electorado lo pueda tocar a uno y no montarse allá arriba en una tarima a 15, 20 metros de las personas y que la gente solamente escuche un discurso aburrido. ¿Cuesta mucho una campaña al Senado, trabajarlo honestamente? Mire, ahora mismo el Congreso, la campaña, es una cosa muy complicada. No solamente por el tema económico, sino el tema electoral. Aquí a nuestro departamento han llegado muchísimos candidatos foráneos y se llevan una votación importante. Por eso siempre hemos dicho que es importante que cada departamento tenga sus propios representantes, sus propios senadores, para que puedan tener una defensa de cada departamento. Aquí llegan muchos candidatos que no son de la Costa Caribe. El mismo Horacio Serpa, que yo creo que es un señor que lo respeto mucho, es amigo personal, pero una persona a su edad, volver otra vez al Congreso de la República, si esa es la renovación del Partido Liberal. En fin, uno ve muchos candidatos. El candidato Galán, que creo que si ha venido a Barranquilla tres veces es mucho. Muchísimo. Si ha visto un arroyo es demasiado. No, no, no. Sí, muchos candidatos que vienen a pescar votos acá a la Costa Caribe. La gente de Córdoba. Sí, pero digamos que la gente del Caribe es Caribe y podemos movernos uno entre un departamento y el otro, pero uno ve demasiados candidatos del interior del país pescando votos acá en la Costa Caribe colombiana. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con José David Name, U22, partido de la U. Ahora que regresemos, vamos a hablar del tema de la abstención y por qué se anula tanto voto en las elecciones. Ya volvemos. De lunes a viernes, de 6 y 30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6 y 30. Ya volvemos. Las noticias de las 6 y 30.